El amor que en día viene y va a callar tú, la mil veces tienes Y asegúrame que no es verdad Y cada vez pa' que alguien que me quiere Manda déjate la historia que Serás mi novia y yo le digas pa' los rey y esto Ay, 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 preciosa Los ojos de la boca vienen a la ladera La noche pa' tu pelo, la noche pa' tu pelo La calle en la costalilla, ¿dónde? Para los enamorados, yala Y toma cabales, ¿dónde? Bebelos desesperados La calle en la costalilla, ¿dónde? Para los enamorados, yala Y toma cabales, ¿dónde? Bebelos desesperados ¡Vale! 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 Eres tú, ya es mi razón, sentido Eres tú, ser siempre bien y soñar ¡Vale! ¡Vale! La próxima vez que nos veamos ¡Ay, no sé cómo de vos! ¡Vale! 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 Y toma cabale, ¿dónde? Y para los desesperados La cantilla y la cotalilla ¿Qué dónde? Para los enamorados Y a la y toma cabale, ¿dónde? Para los desesperados ¿Qué por qué me lo pides tú ya ves? Que se creó que como me molesté ¡Ambra un tiroteo con el tiroteo! ¡Con el tiroteo con el tiroteo! Que como me molesté Mira, voy y te digo Hasta digo y digo La calle, la cotalilla, ¿dónde? Para los enamorados Y a la y toma cabale, ¿dónde? Bebelo desesperado La calle, la cotalilla, ¿qué dónde? Para los enamorados Y a la y toma cabale, ¿dónde? Bebelo desesperado La calle, la cotalilla, ¿qué dónde? Para los enamorados Y a la y toma cabale, ¿dónde? Bebelo desesperado La calle, la cotalilla, ¿qué dónde? Para los enamorados Y a la y toma cabale, ¿dónde? Bebelo desesperado La calle, la cotalilla, ¿qué dónde? ¡Buenos! 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 Gracias.